Bueno, le comento que justamente hoy, revisando el contenido de la prensa tradicional, la prensa escrita, que todavía yo soy de lo que ojeo el mundo, los periódicos físicos, me encontré con que justamente el gobierno del presidente Luis Abinader hoy está cumpliendo 12 días de inaugurado su segundo periodo de gobierno constitucional. Y noto que hay en la prensa informaciones que dan cuenta de movimientos belgarios progresivos en estos primeros días de gobierno y que el gobierno tiene que ser cauto y preventivo sobre eso. Porque las huelgas son contagiosas. Las huelgas tienen un efecto dominó cuando la sociedad tiene argumento para protestar. Ayer se produjo una protesta en Salcedo, una huelga general de actividades, en reclamo de que el gobierno termine la construcción de un hospital que tiene ya varios... Pero justamente ayer se produjo otra huelga también en Neiva. La huelga, mientras en Salcedo fue el reclamo de ese hospital, en Neiva fue por los apagones. Bueno, es el reclamo generalizado en el penteo de los apagones. En la marginal de la avenida de las Américas, una calle, una vía muy concurrida, se produjo una paralización de las actividades que le causó mucho problema a esos sectores porque es una arteria comercial importante. Y se produjeron algunos desórdenes y el tránsito paralizado. ¿Qué reclaman esa gente? El alto costo de la vida y reclaman que no hay autoridad que ponga orden en esa vía que está anarquizada. Entonces el presidente, que apenas está comenzando su segundo periodo de gobierno constitucional, debe estar alerta y alertar a los organismos preventivos y sobre todo a aquellos que tienen que ver con la solución de esos problemas para que el movimiento huelgario, que yo lo veo ahí, no continúe. ¿Y cómo se paraliza eso? Sencillamente dándole respuesta a los problemas, a los reclamos. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Un colega dice, ahora que la gente está reclamando, pero votó el 57% por Luis Abinader. Así que que no reclamen. Porque todo lo que está pasando, no está pasando desde ahora. Los apagones tienen tres años. Ahora están maduros. El aumento de la vida, el incremento de la ganancia familiar no es ahora. Eso estamos cogiendo pelas con eso hace tiempo. El incremento de la delincuencia no es de ahora. La disminución en inversión en infraestructura no es de ahora que se está reclamando. Y los reclamos de que arreglen las calles, etcétera, 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 que no se arreglan, no viene de ahora. Así que yo diría, le diría a todos ellos, aguanten que falta mucho. Porque ahora apenas van 12 días. Falta prácticamente los cuatro años. Pero ustedes votaron en un 57% por Luis Abinader. Es lo más que yo puedo decir. Nadie atendió a esa ineficiencia del Estado dominicano en prácticamente todas las áreas. Votaron masivamente por Luis Abinader. Parece que las dádivas que le dieron en el periodo electoral pudieron más que la conciencia y la razón de ver que este gobierno es deficiente en muchísimas áreas. Y lo va a seguir siendo. Miren lo que pasó el inicio del año escolar. A pesar de las hermosas palabras del presidente de la República y de la primera y de la vicepresidenta y de todo el que habló bonito, la verdad es que este año va a ser un fracaso por algo muy sencillo. Un gobierno que empieza con más de 300.000 estudiantes fuera de las aulas y con más de 8.000 aulas faltantes, evidentemente que no le va a ir bien. Con la idea de alquilar el crónomóvil o de dar 500. Usted vaticina que no le va a ir bien y yo lo que quiero es que le vaya bien. Yo también, pero una cosa es... Oiga, don Freddy, le voy a pedir un ejemplo. Cuando el equipo de la República Dominicana, la selección de baloncesto, que es lo que más me gusta, compite con Estados Unidos, todos queremos que le vaya bien. Todos queremos que haya un... Que haya, ¿cómo que se dice? Un milagro. Y gane y la República Dominicana le gane a Estados Unidos. Pero usted sabe que vamos a perder. Porque la lógica le dice la calidad de los jugadores y todo lo que implica uno poder pronosticar... Usted puso un mal ejemplo. No. Que puso un mal ejemplo. Bueno, ¿cuál ejemplo pongo? Le digo... Porque usted puso a los jugadores de bolivor y las jugadoras de bolivor aquí están en el top 10. No, pero yo dije de baloncesto. Ah, yo pensé que no sea de bolivor. Hablé de baloncesto. Ya. Hablé de baloncesto. Entonces, el equipo de baloncesto dominicano no tiene ninguna posibilidad de ganarle a los... Usted le va a hacer pronóstico porque ve la calidad de los equipos. Es lo mismo. Yo quisiera que le fuera de maravilla. Pero la lógica te dice... La data te dice no es posible. Faltan profesores. Faltan aulas. Falta absolutamente de todo. Ha bajado la calidad del desayuno, del almuerzo. Todavía hay estudiantes que no han recibido los libros. Todavía hay estudiantes que no han recibido su laptop. Y un largo etcétera. ¿Les puede ir bien? Claro que no. Y para rematar... Y para rematar, posiblemente esos 300.000 que se van a quedar sin recibir clases están siendo sustituidos por 300.000 cristianos. Entonces, no es que yo quiera. Es que la realidad te da en la cara y tú puedes asegurar de que este año una vez más va a ser deficiente. Empezó deficiente porque ahí te siento que no están cogiendo clases. Bueno, yo lo que deseo es que al gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, al país se le va mejor. Que ejecute. Entonces, nosotros debemos de abogar en el sentido de que el presidente sea cauto y ponga a los organismos que tienen que ver con la respuesta a esos reclamos a trabajar. Dejo al ministro de Educación. Pero el presidente está haciendo cambios. No, no, pero es que comenzando el gobierno de eso se trata. Con el funcionario nuevo. Bueno, está haciendo cambios. Mire, en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales salió el decreto número 483-24. Se lo mandaron, muchachos. Dado a conocer este miércoles. Carlos Augusto Batista fue designado en el Vice Ministerio de Aires Protegidas y Biodiversidad. Lenín Ramón Buenos Rodríguez en Gestión Ambiental y Anemilia Pimentel Rodríguez en Cambio Climático y Sostenibilidad. Para este segundo gobierno, el presidente nombró como ministro de Medio Ambiente a País Enríquez en sustitución de Miguel Seara Jato. Ah, bien. Bueno, yo espero que siga cambiando. Mire, también, don Freddy, hubo designaciones en Indotelio. Ah, el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones. Doctor Guido Gómez Mazara. Están conformando su equipo. Sí. Nombró como el nuevo director de Relaciones Públicas y Comunicaciones es Eloy Tejera. Eloy Tejera, no lo conozco. Periodista, escritor y ensayista. La nueva delegada de despacho de la presidencia, la doctora en Derecho, Linete Ureña. Tampoco la conozco. El nuevo director del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Pedro Taveras. Nueva directora de Cumplimiento y Sanciones, Cintia Camejo, abogada. Nueva directora de Licitación y Contratos Públicos, Ruth Enrique Manzúeta, doctora en Derecho. Nuevo director jurídico. Esa la conozco. Nuevo director jurídico, Domingo Rojas, ese también yo lo conozco. Un joven abogado y político. De San Cristóbal. Nuevo director del despacho de la presidencia, Alfredo López Arisa, politólogo. Y la nueva directora, la nueva directora, aquí está, la nueva directora administrativa, Mayra Cochón, doctor en Derecho. Ahí está. Bueno, felicitar a lo nuevo designado en el Indotel y también desearle a Guido Gómez Mazara, el recién designado director, presidente de ese organismo, que nosotros apostamos a él. Estamos seguros que él le va a ir bien y que va a tener un muy buen desempeño. Porque, por cierto, hay toda una campaña ya tratando de hacerle daño. Ah, no, pero entre políticos te ves. Ayer salió un libero que dice que él está, dice que va riendo, dice que ya ha cancelado como 300. Pero, bueno, ahí es que yo, por eso yo le decía que los políticos son clientelistas a todos, porque ese muchacho tenía 20 años en la oposición y él tiene sus seguidores porque él fue candidato. Pero posiblemente. Entonces, ¿a quién vaya a poner? Posiblemente lo vaya a hacer, pero no lo ha hecho. Ah, bueno. Pues mire, tenemos que hacer la pausa. Ya regresamos. Vamos a la pausa. ¡Gracias!